Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos dirigimos al corazón de Londres. En este vídeo los llevaremos a un viaje fascinante por el Museo Británico, un tesoro que alberga la riqueza de la historia y la cultura de la humanidad. Desde tesoros antiguos hasta obras maestras de la pintura, este museo es una ventana al pasado. Fundado en 1753, es uno de los museos más antiguos y prestigiosos del mundo. Sus salas exhiben una vasta gama de tesoros culturales y arqueológicos, desde las antiguas civilizaciones egipcias y griegas hasta obras maestras de la pintura europea y objetos de la cultura asiática. Entre sus piezas más destacadas se encuentran el friso del Partenón, la piedra de Rosetta y la máscara funeraria de Tutankamón. Lo que hace al Museo Británico único es su compromiso con la educación y la accesibilidad. La entrada es gratuita, lo que permite a visitantes de todo el mundo explorar sus galerías y aprender sobre la historia y la cultura de la humanidad sin barreras económicas. Además de sus impresionantes colecciones, el edificio en sí mismo es una obra maestra arquitectónica, combinando elementos clásicos y modernos en su diseño. El Gran Patio Interior, conocido como el Gran Atrio, es una maravilla de ingeniería y un punto de encuentro icónico para los visitantes. En resumen, el Museo Británico es mucho más que un museo, es un testamento a la riqueza y diversidad de la herencia cultural global. Su relevancia y atracción perdurarán a lo largo de las generaciones, asegurando que este lugar siga siendo un faro de conocimiento y admiración para el mundo entero. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el Museo Británico. Este lugar es una fuente inagotable de conocimiento y belleza, y su importancia en el panorama cultural mundial es incuestionable. No olviden dar like, suscribirse y compartir este vídeo si les ha gustado. Hasta la próxima, y que su curiosidad nunca se apague. Gracias. Gracias. Gracias.